Listo, ok, se va a dar ya de una vez, se van a salir, así que con la policía alerta. Señores, listos, ya, vamos chingos, vamos. Delante, que se vaya más lento ya. No tocamos mucho, no se va a ir. Ahí está bien, está bien, está bien ahí. El otro de atrás también juega, depende. No podemos jugar porque los delitos nos van a ganar. del parque entonces muémosle tu peor pecho frio de acá lo botas a este muchacho dos puntos quita mi mesa va a ir avanza avanza y ahí no vas ahí está La buena toma, un pulso. ¿Ves? ¿No te digo? La buena toma, un pulso. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! 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 justamente la marca del año pasado vamos a entregar adicional a los 20 mil, mil nuevas soles su trofeo y tiene su viaje a la ciudad señoras y señores amigos y amigas el aplauso y las felicitaciones para Hortencia Arzapalo Ramos Karina Vilna Álvarez Nerida Zulca Peña te recuperaste lograste llegar a la meta bueno, a este triunfo le debo a Dios Padre Todopoderoso que me ha hecho recuperar y me da las fuerzas necesarias para todo ¿qué pasó Wilmer? una contracción muscular casi como un calambre pero gracias a Dios no fue fuerte te recuperaste, pusiste fuerza yo ya venía ya sintiendo desde el kilómetro 30 gracias a Dios en este lugar y de verdad muy contento lograste recuperarte sí, bueno, gracias a Dios ¿cuál ha sido la preparación para lograr este triunfo? la preparación es dura cada día a día nosotros padecemos sufrimos de todo y de verdad muy contentísimo es la prueba más alta aquí en Pasco bueno, sí, de verdad este triunfo va dedicado a toda la gente de Pasco a mi entrenador Pablo Cayupe y también agradecer a mi hermano a John, a Ángel que día a día es más en esforzado es la primera vez que un pasqueño un pasqueño se ubica en el primer lugar bueno, de verdad es el triunfo con lo que voy a decir gracias a Dios muy contentos ahora prepararte para otras pruebas bueno, sí, vamos a ver la recuperación como va y esperamos estar elaborando las alas un mensaje depende de la población pasqueña porque los pasqueños ya pueden llegar pues a ubicar los primeros lugares en esta prueba más alta del mundo bueno, día a día estamos trabajando para eso y esperamos llegar de acá uno, dos, tres, cuatro años a ser grandes futbolistas y a competir a nivel internacional y a ganar carreras internacionales y a no estar corriendo en estas carreras ¿a quién le dedicas este premio? bueno, este premio va a dedicar a Dios y a mi familia y a toda la linda gente de Pasco ¿pensabas ganar esta maratón? bueno, hemos venido trabajando con esa misma idea hemos venido todos a trabajar por eso ya prácticamente hemos decidido mi persona y mi hermano porque somos dos prácticamente que corremos casi de la mano corremos, ya tenemos y entrenamos juntos y nosotros nos conocemos la decisión ha sido para quedarme yo aquí bueno, gracias ¿has batido tu récord del año pasado? bueno, sí, tenía planificado bajar dos horas, 28 pero no se dio porque el kilómetro 30 ya se dio una pequeña contracción pero gracias a Dios se optó por el primer lugar ¿tuviste un altercado con el junino antes de partir? ¿se mencionaba eso? bueno, sí prácticamente en el kilómetro 3 nos discutíamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? escuchamos que te insultaron bueno, es la carrera de ellos es la carrera todo juega aquí como se dice y bueno aquí se dio pero le respondiste también bueno, también como buen pasqueño claro ¿cómo manteniste los pasos para ubicarte en primer lugar? porque si bien es cierto te seguía el junino cuando ya empezaron a salir desde Guayay y luego que empiezas a repuntar bueno, la idea era llegar hasta las 10 juntos y bueno, de ahí yo iba a levantar porque ya prácticamente en la pampa de Yanomata tenía planificado llegar a 2.28 ¿no? si se cumplía ese objetivo bien, cuando bien merecido el triunfo por tu sacrificio ¿qué has hecho para esta competencia? bueno, muchísimas gracias y agradecerles a Dios y dedicarles este triunfo a Dios y a toda la linda gente de Paz con mi entrenador Pablo Cayupe y a mi hermano John que viene ayudándome a entrenar y nosotros nos vamos a ayudar a Ángel Villogas y a toda la linda gente de Paz muchas felicitaciones Cladis Tejeda ha sido ganadora representando a Junín tú ya eres uno de los que puede ya representar a Pazco bueno, sí ya somos prácticamente mi hermano ayuda a México y es el mejor latinoamericano ubicándose en el cuarto lugar y esperamos lo van a tener allá muy pronto en una maratón y espero que sí va a ganar ¿te preparas para la maratón de San Silvestre que va a ser el próximo año en Brasil? bueno vamos a ver y en óptimas condiciones esperamos llegar y el año que viene posiblemente tengo entendido que la municipalidad va a brindar pasajes a cualquier lugar y posiblemente vamos a ir a buscar una marca y establecer un nuevo récord finalmente un mensaje a la población pasqueña por este triunfo la maratón más alta del mundo bueno mira hay que ser porque la verdad para mí todo es para decir a toda la gente de Pasco que hay deporte cualquier tipo de deporte y el deporte que les guste y que ponen disciplina sacrificio entusiasmo porque a partir de ello van a ser grandes deportistas aplausos gracias felicitaciones alza la mano alza la mano ¿qué te parece haber obtenido este premio Hortensia? bueno me parece muy bien haber obtenido este premio son seis años consecutivos que gano la maratón más alta del mundo ¿cuál ha sido tu preparación? la preparación fue el resto del año que lo realizo y gracias a ese esfuerzo que realizo ahí está el resultado ¿ha habido grandes competidores en lo que ha sido esta categoría rankeo damas que has tenido que batir con ellos? sí está Karina Villazana está Gladys Machacuay que son grandes competidores también a nivel nacional e internacional ¿es difícil correr aquí en la maratón más alta del mundo sí la altura es mucho más y hay que respetar eso ahora ¿tu preparación y cuáles son tus propios metas que vas a emprender Hortensia? bueno espero para el próximo año prepararme y buscar marcas a nivel internacional ¿tienes apoyo para tus participaciones en todos tus eventos atléticos? el IPD me apoya con un suelto que nos da el ranking y agradezco a eso y también agradezco a mi auspiciador New Athletic que siempre está ahí apoyando ¿cuál es tu marca Hortensia? bueno este año quedé en segundo lugar en el sudamericano del maratón en Uruguay y traje la medalla de plata para perder ¿te preparas de repente para México o San Silvestre que es en Brasil? todavía no tengo esas expectativas pero más adelante vamos a ver qué es lo que que se hace ¿qué diferencia hay entre la maratón de los Andes con esta maratón la más alta del mundo? la maratón de los Andes también es una gran organización la gané también cuatro veces y espero también este año ganar esa competencia ¿vas a participar también? sí, voy a participar ¿algún mensaje a la población Hortensia? bueno que sigan preparándose no solamente en este deporte el deporte nos saca de muchos vicios como es la drogadicción y muchas otras cosas y ahora que el internet estamos utilizándolo muy mal pero hay veces también que nos dan algunas ventajas por primera vez dos pasqueños ocupan el primer lugar Hortensia no, es la sexta vez que yo gano la maratón ¿algún mensaje a todos los jóvenes de Pasque? bueno que sigan en este deporte y en otros deportes más gracias muy agradecido gracias se puede sacar una foto gracias